Estimados y estimadas, vamos a explicar cómo va este problema El problema dice así, considera el vector B 1, 2 y menos 1 en un espacio tridimensional y sea el vector, perdón, sea B el subespacio en tres dimensiones es decir, tres dimensiones es todas las dimensiones posibles en tres dimensiones pero este subespacio solo consta de la siguiente regla de todos los vectores que constan de A, de un número A el número de A de arriba se repite abajo y después otro número B entonces nos dan un vector B en tres dimensiones nos dicen que hay un subespacio que vamos a llamar B mayúscula en tres dimensiones que consta de esta regla un número A se repite en la segunda coordenada del mismo número A y un número B nos piden descomponer este vector en la suma de un vector que se encuentre en el subespacio B mayúscula un vector B que se encuentre en el subespacio B y otro que sea ortogonal al subespacio B es decir, nos piden esto descomponer el vector B en un vector W más un vector W ortogonal las fórmulas para lograr esto es que el vector W va a ser igual a la proyección del vector B que nos están pidiendo descomponer sobre el subespacio W o sobre un subespacio W estas son las fórmulas generales no necesariamente la letra del subespacio W de la fórmula general coincide con la letra B del problema específico y otro vector B que es ortogonal y se calcula restando el vector B menos la proyección que acabamos de calcular anteriormente la fórmula de la proyección de un vector B sobre un subespacio W es esta el vector B por producto punto por U1 y ese resultado se multiplica por U1 más el mismo vector B producto punto por U2 y el resultado se multiplica por U2 así sucesivamente hasta que el vector B se multiplique por el vector emésimo U y de ese resultado se multiplica por U en esimo ahora que significan las U2 bueno de U del 1 al M son una base ortonormal del subespacio W entonces este vamos a mira estas fueron las fórmulas la solución es la siguiente bueno nos están viendo los vectores de la base del subespacio bueno este es el subespacio en tres dimensiones AAB si nosotros factorizamos la A como número general y la B como número general tenemos dos vectores que son la base de ese subespacio es decir un número A por la base más otro número D por la base es como si estas fueran combinaciones lineales para finales de ese subespacio ahora tenemos estos dos vectores que son la base del subespacio recuerden que para las fórmulas necesitamos que sean vectores cortonormales son ortogonales porque aquí se ve a simple vista que el producto punto la 0 1 por 0 0 más 1 por 0 0 más 1 0 por 1 0 la suma de tres ceros es la 0 ahora no sé si puedes enfocar si se enfoca ambos vectores ya son ortogonales pero falta normalizar este vector porque el primer vector no es normal la norma es raíz de 2 y si dividimos este vector entre su norma ahora si nos queda el vector ortonormal la base ortonormal del subespacio entonces queda 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 0 y el otro vector queda 0, 0, 1 para calcular W y W ortogonal estas son las fórmulas que ya vimos W es la proyección de B sobre el subespacio W y W ortogonal es el mismo vector B restándole el cálculo que hicimos previamente entonces W se calcula con la fórmula de la proyección solo tiene dos vectores como base del subespacio por eso es que llegamos solo hasta U2 y el resto de la fórmula la volvimos y ahora díganme estimados cuánto equivale el vector B que voy a poner aquí ¿cuánto vale B? 1, 2, menos 1 muy bien ¿cuánto vale 1? 1 1 sobre el exacto es la primera base del subespacio 0 además de 2 vale 1, 2, 3 este este es lo que vale B el vector B y el vector B nos lo dieron al inicio del problema y 1 es el primer vector que forma la primera base del subespacio se multiplica acá afuera aquí B lo repetimos según la fórmula ¿y cuánto vale 2? y se repite acá afuera este es producto punto ahora producto punto de esto ¿cuánto les da? 2 sobre raíz de 2 más 2 sobre raíz de 2 ¿qué serían? 3 sobre raíz de 2 nada más 0 más 0 entonces serían 3 sobre raíz de 2 muy bien ¿qué se multiplica por 1 sobre raíz de 2? 3 sobre raíz de 2 ahora el producto punto de esto ¿cuánto les da? menos 1 menos 1 sería simple queda 0 0 entonces aquí queda ¿sí se pasa? sí, sí perfecto 3 sobre raíz de 2 por cada uno de estos elementos del vector queda 3 sobre 2 ¿sí o no? 3 sobre 2 porque raíz de 2 se está multiplicando hacia abajo queda raíz de 2 al cuadrado que queda 2 aquí queda 3 más sobre 2 también aquí queda 0 aquí queda en realidad más 0 0 y menos 1 es decir queda el primer vector 3 medios 3 medios menos 0 menos 1 así queda la primera así que eso es igual a W 3 medios 3 medios de W pero ¿cuál sería ahora W ortogonal? es B ¿es B? ¿cuánto vale B? 1, 2 menos 1 exacto muy bien 1, 2 menos 1 menos este resultado ¿verdad? ¿cuánto da eso? 1 entero son 2 medios entonces sería 5 medios 2 enteros 2 enteros menos 3 medios 1 medio muy bien ¿quedaría menos por menos da más? 0 entonces este sería el resultado el resultado de haber descompuesto eso eso 1 a ver 1 menos 3 medios menos 1 medio son 2 medios menos 1 medio así quedaría 2 medios menos 3 medios queda menos 1 medio ¿sale? queda 1 medio perfecto queda 0 ahora sí ahora sí abusados estimados estoy checando si están abusados ahora ¿cómo podemos comprobar eso? fíjense bien se supone que B es la suma de W más W ortogonal significa que esto debe esta suma que son 3 medios 3 medios menos 1 más aquí menos 1 medio 1 medio es 0 vamos a ver cuánto nos da debe dar igual a B al vector B 3 medios menos 1 medio 2 medios que es 1 3 medios más 1 medio son 4 medios 4 medios 4 medios entre 2 2 y menos 1 más 0 menos 1 si nos dio el vector B original sí entonces con esto comprobamos 2 medios 2 medios 2 medios